Carpeta, YouTube, 6 minutos y 2, 5 minutos y 19, ocultar controles, botón, cerrar cuadro, ocultar controles, 12 y 4 ¿Te gusta la casita? La compraste Con cachete, todo pagado ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Puede ser para nosotros? Digo, si te gusta, si no, no comprota No, me encanta, igual la podemos estrenar después de que nos casemos, ¿no? Chucho Ay, güey, a ver, cuéntame más del business ese que te ofrecieron esos vatos Este es de necio, compadre Cuéntame, gama Miren, está bien peligroso, pues es andarles ahí, escondiendo a los muertitos, no manches No, no, o sea, hay que escondernos, no hay que matarnos, pues No, pero, ¿qué tal que te agarran ahí en la movida? ¿A ti la culpa? No, carnal, pues no sé si por eso te viniste yendo de Sonora, ¿para qué te metes en más broncas, compadre? De los más grandes le he librado, por favor Usted no se preocupe A ver, pásenme el teléfono ese, güey ¿A qué? Ya, púntalo ahí, hombre Púntalo Necio, me llamo, me cae ¿Cómo la ves? Está chula mi amiga, ¿no? Se llama Camila Guevara Ya, a ver, ya, 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 ella puede hablar sola, ¿no? ¿Has bailado antes? Sí Ay, cuando estábamos en la intercolegial y tal, las tablas gimnósticas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Pues ahí cuando vivían son en Arizona Ahí bailábamos en el colegio, pero pues así en un escenario tan grande, no, nunca Pues no sé, mija, la neta, yo te veo muy normalita ¿Qué es normalita? Pues eso, normalita Como que no tienes nada por detrás, sí, pues tampoco por delante Ahora que si te operarás las chichis, así cambia ¿De qué está hablando, señora? De operarte las chichis, mensa ¿Cómo? Me voy a operar las chichis, tal No, 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 no A ver, a lo mejor la morra así Se silla y sin retoques Oiga, no les tengo que cambiarme nada Pero por favor que me des trabajo Mira, se silla y sin retoques, pero bien respondo nada Con tanto viejero aquí es lo que menos necesito Así que no, mija, olvídalo, olvídalo Señora, por favor, mire, no me juzgue Me acabo de conocer hace dos minutos ¿O qué no me va a contratar nomás porque le caí mal? ¿Y por qué se nota luego, luego que no tienes nada de experiencia? ¿Vas a comparar un escenario de estos con un concursito regional del rancho del que saliste? No, no, pero ¿cómo voy a adquirir experiencia si usted no me da una oportunidad? Así es como yo la voy a adquirir No, yo puedo enseñarla, Ramona ¿Qué? Yo soy el comón de Alchevola Hola La decisión de contratar a la mujer para el espectáculo es mía Ah, pues mucho gusto Hagamos una prueba ¿Ahorita? Sí Ok Este baile me lo aprendí en la secundaria Me voy No mames, no mames No, chula, chula, espérame, chula Sí, sígueme a mí, voy a subir Sí, vamos a hacer un ocho Pero es un baile regional Espero que lo se vea Sí, pero es que en realidad no es el estilo No, no es el estilo No es el estilo Ah, tú sígueme Ok Vale Vamos a pasar Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Más cabeza Sube su vuelta Que no tiene técnica ni experiencia Ok, pero Vela, vela, vela Me voy a quitar esto porque Sí, perfecto El pelo me da como No, el pelo de actitud, el pelo es todo Para esta Va más rápido Ok Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho No sirve No sirve ¿Ya la vieron? Listo, vas Sola Vente Cinco, seis Cinco, seis, siete, ocho Muy bien, se queda ¿Qué? ¿Cómo por? Porque tiene bases, tiene buen cuerpo Y sobre todo actitud Y la otra cosa no sé Pero de esto sea un rato largo No hay bases Ya tomé una decisión